Los ciudadanos tienen tres etapas. Una primera etapa fundadora, brillante. Cuando salen aquí 14 tíos, o 12, 13, no me acuerdo, son 12 o 14, en Cataluña dicen, señores, aquí hay hueco para un partido antinacionalista. Y la gente del PSOE y la gente del PP dijeron, estas personas están locas y por supuesto que no hay hueco porque la hegemonía es nacionalista, el discurso es nacionalista, el terreno de juego es nacionalista, y tú eres más o menos dentro de un terreno de juego. Y estos dicen, no, hay otro terreno de juego. Es una visión extraordinaria y brillante, y los hechos han demostrado ser ciertas. Y esos son los primeros años, luego hay como oscilaciones, líos, libertas, y todo ese episodio, pero bueno, me refiero más recientemente. Y luego está el salto a la política nacional. Entonces ahí yo creo que hay dos fases. Una primera fase es cuando que Rivera lee mal el mapa, y de hecho hace una cosa, en mi opinión, bastante... se comete un error bastante evidente. O sea, él sitúa el eje del debate entre los del sistema, que son los malos, los viejos, y los nuevos, que somos los que venimos a cambiar las cosas, que somos Podemos y nosotros. Y es una lectura completamente equivocada. Y el salto inmenso que él podría haber dado en las elecciones de diciembre del 15, se queda truncado. Porque hay mucha gente, no solo del PP, gente joven, gente de otras edades, probablemente en el centro izquierdo también, que pudiéndose haber ido a ellos, después de haberse acercado, hacen como una especie de freno de marcha atrás. Y a partir de ese primer error, él intenta corregirlo, en los primeros seis meses del 16, y entonces se sitúa más bien contra Podemos, empieza a hacer su viaje a Venezuela, empieza como a desmarcarse, pero es demasiado tarde, porque Rajoy hábilmente lo que hace es pedir el voto del... aludir al voto del miedo, porque Podemos y la famosa... la sesión de investidura y todo lo que pasa allí. Y entonces ahí Rivera no consigue. Pero ahora sí tiene otra oportunidad. Y ahora lo ha olido, lo ha leído correctamente, y por oportunismo o por convicción de origen, se ha situado donde tiene que situarse. Y tiene un potencial de crecimiento inmenso. Inmenso. Tiene un potencial de crecimiento de sustitución del PP. Tú puedes o el PP ha podido sobrevivir sin proyecto político, ni siquiera diré ideológico, sin un proyecto político, con dos bombas de oxígeno. Una es el voto del miedo a Podemos, y la otra es el voto cautivo, porque no había alternativa. El voto del miedo a Podemos se ha diluido, se está diluyendo, y el voto cautivo se acabó, porque hay una alternativa. Con lo cual el PP está desnudo, es decir, está sin proyecto político y no tiene bombas de oxígeno. Y esa es la situación. Lo que tiene que hacer Ciudadanos es ponérselo fácil, es decir, no le puedes poner cualquier candidato, no le puedes poner cualquier... O sea, tiene que buscar candidatos buenos, tiene que diseñar un proyecto, tiene que ir más profundamente de lo que ha ido en su oferta política. Pero que la tendencia es esa, yo hoy lo veo claro.